Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un arroz blanco, son muy pocos ingredientes los que vamos a ocupar, vamos a necesitar dos tazas de arroz, pueden usar verduras, estas están crudas pero están congeladas, pueden usar así más o menos como la mitad de una taza o pueden usar, miren estas yo las pique así, pueden picar así también ustedes, de cualquiera de las dos maneras, vamos a ocupar un trozo de cebolla, un trozo de, es menos de la mitad de una mantequilla y un diente de ajo y sal, esto es lo que vamos a ocupar para esta receta y lo primero que vamos a hacer va a ser poner a, vamos a enjuagar el arroz hasta que ya salga limpia el agua, todo lo blanco que se le salga y entonces vamos a empezar la preparación. Bien, aquí vamos a poner a, vamos a licuar la cebolla con el ajo en cuatro tazas de agua, ese es el agua que vamos a usar para el arroz. Bien, aquí vamos a calentar el sartén donde debemos hacer o la olla donde debemos hacer el arroz con aceite, lo vamos a freír un poquito este arroz blanco, como va a ser blanco, no necesita freírse mucho, solamente le vamos a freír un poquito, para que no se deshaga y quede esponjadito, voy a hacer mucho. nada más poquito, unos dos minutos lo vamos a freír y ya le vamos a poner el agua que licuamos con la cebolla y el ajo. Vamos a poner los chicharros y las zanahorias. Como les digo, ponemos los chicharros y las zanahorias. Pueden ser congeladas, en lata no se les recomiendo mucho que le pongan porque las que vienen en lata y como ya están cocidas, esas son como para otro tipo de cosas, una ensalada, otra cosa que vayan a hacer, porque se les van a deshacer y no va a saber muy bien en las bolsas. Entonces, si lo van a revolver, le van a poner sal, pues la sal es a gusto de cada persona, hay personas que les gusta con mucha sal, hay otras que no. Yo le voy a poner así una poca, aunque el arroz blanco no me gusta ponerle mucha, así. Esta sal es sal de mar, así es que por eso se está así como entera. Esta es menos fuerte que la sal de mesa, con la sal que viene ya así refinada. Entonces, taparla, van a dejar que así a fuego medio para que hierva. Entonces, cuando ya haya hervido, le van a bajar el calor hasta lo más bajo, para que se cosa despacio y que alcance, antes de que se consuma el agua, se cosa bien el arroz. Y la mantequilla la vamos a dejar al final, porque si se la ponemos ahorita, lo que va a pasar es que el arroz va a quedar así como muy... No se va a secar bien, entonces no va a quedar muy bien a consistencia. Entonces lo cubren y después, cuando ya esté casi listo, se los voy a mostrar. El arroz ya está un poco más seco, lo pueden voltear, lo tienen que hacer con mucho cuidado cuando ya esté así, como en este punto. Vamos a voltear así con la cuchara, muy suavemente, para que no se vaya a deshacer o se vaya a batir. Vamos a voltear así un poquito. Le vamos a agregar la mantequilla. Le vamos a poner así, nada más se la puse yo por encima. Así, para que se derrita. Lo vamos a dejar así un poquito más. Y cuando ya esté derretido, entonces ya lo vamos a mezclar un poquito. Lo vamos a cubrir nuevamente. El arroz se coce dependiendo qué tipo de arroz sea. Porque hay arroz, algunos arroz que se cocen más rápido que otros, que ocupan menos agua. Entonces dependiendo mucho de qué arroz. Ahí mismo vienen las instrucciones de cuánta cantidad de agua le van a poner y cuánto tiempo va a tardar. Este arroz tardó como unos 20 minutos más o menos en cocerse. Entonces van a dejar que se derrita la mantequilla. Y ahorita les voy a mostrar cómo queda. Porque mira, como pueden ver aquí, ya se derritió la mantequilla. Lo que vamos a hacer es que luego, como les dije, lo vamos a voltear así con mucho cuidado. Así, no batiéndolo mucho. Lo de abajo así hacia arriba. Y extendiéndolo así para que se termine de... Miren, así. Así, así el centro. Y lo extienden. Por todas las orillas van a hacer eso mismo. Y así ya lo van a dejar, ya no lo pueden estar batiendo así mucho porque se va a hacer muy feo. Entonces, ya está listo, miren. Espero que les haya gustado esta receta. Es muy sencillo, pero sabe muy bien. Y voy a servir en un plato para mostrarles. Se quedó el arroz. Miren, lo acabo de apagar. Ahorita está calientito. Pues este arroz lo pueden acompañar con cualquier comida. Incluso hasta con un caldito de pollo, de res. Espero que les haya gustado esta receta. Fácil y muy sencilla de preparar. Y muy rica también. Les invito a que se suscriban a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.